Estamos seguros de que si entiendes de una manera más profunda que es la diabetes a nivel metabólico, ahora sí harás una minuciosa selección de los alimentos que comes diariamente. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber qué pasa con lo que comemos? Estamos convencidos de que la persona que practica esta información ya no se encontrará dentro del porcentaje de personas diabéticas en el país, evitando ser parte del resultado, que es la primera causa de muerte en México. Si te interesa esta información, quédate con nosotros. Bienvenidos a su podcast Punto de Vida, su podcast de salud. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En el día de hoy estaremos dándole continuidad al tema de la diabetes, pero primero les pido que no olviden suscribirse y darle like a este video. Como siempre me acompaña Uriel Martínez. Buenos días, Uriel. Buenos días, Malena, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Estoy contento de estar aquí nuevamente esta mañana y estoy listo ya para empezar con este tema tan interesante. Fíjense que este es uno de los temas que me parece que no es que sea más importante que los otros, pero sí me parece que es uno de los temas que más les debe de quedar claro a ustedes, porque es el tema donde vamos a aprender de manera ya más meticulosa qué es la diabetes. Si sabemos exactamente qué es la diabetes, eso nos va a permitir ya tener un control exacto de nuestros alimentos que vamos a elegir en nuestra ingesta diaria. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos? Uriel, escuchándote, se me viene una pregunta a la mente. ¿Qué tan importante es la selección de los alimentos en este tema de la diabetes? La selección de los alimentos es la clave para todo lo que tenga que ver con la salud. Si tenemos claro la naturaleza de nuestros alimentos, vamos a poder seleccionar de una manera correcta. Voy a dar unos ejemplos. La clasificación de los alimentos generalmente se divide en tres. Carbohidratos, grasas y proteínas. Podemos pensar que todos son iguales, sin embargo no es así. Hay carbohidratos naturales y carbohidratos que son refinados. ¿Cuál es la diferencia? El carbohidrato natural es un producto que como su nombre lo dice, proviene de la naturaleza. Por ejemplo, dátiles, miel, frutas, cereales integrales, por cierto, y como otro ejemplo, arroz integral, papas, etc. Hay muchos alimentos más. Estos productos son ricos en micronutrientes, que son vitaminas, son minerales, antioxidantes y sobre todo fitoquímicos, que estos son los que ayudan a curar y equilibrar la función celular. Son ricos en fibra y también en oxígeno. Sin embargo, hay otro tipo de carbohidratos con otra naturaleza, que para el humano es lícita, pero para el organismo es ilícita e incompatible. Estos son los carbohidratos refinados. Es donde el hombre altera la naturaleza y transforma un alimento natural en una caloría vacía, ya que pierde sus micronutrientes, su fibra, por un proceso riguroso de refinamiento. Como ejemplo está el azúcar, y estamos hablando del azúcar blanca, arroz blanco, todo tipo de harinas refinadas y lógicamente los productos con los que se elaboran estos ingredientes. Estamos hablando de los panes, pasteles, flanes, frituras y alimentos o todos los alimentos que usted mire en un supermercado que ya estén en caja, que vengan embotellados. Es decir, todo lo que se le conoce como alimento industrial. Se va a escuchar un poco fuerte lo que voy a mencionar en este momento, pero este tipo de carbohidratos refinados no se consideran químicamente alimentos. Es un producto ya alterado, procesado, que prácticamente estamos metiendo a nuestro cuerpo. Algo vacío, ¿verdad? Solamente algo como sintético, por llamarlo de alguna forma. Muy bien, Uriel. ¿Y ahora qué pasa con las grasas? Porque cuando una persona se enferma, le dicen que reduzca el consumo de carnes y alimento de origen animal. Y en casos muy rigurosos, les dicen que eliminen las carnes rojas. Entonces, si supuestamente a casi todo el mundo le dicen que las carnes son tan buenas, ¿por qué mandan a eliminarlas cuando hay un problema de salud? Pasa igual con los carbohidratos. Hay dos naturalezas contrarias. ¿Podemos elegir grasas en los alimentos de origen animal? Estamos hablando de pollo, de pescado, cerdo, vacuno, todos los derivados como el jamón, chorizo, lácteos y sus derivados como los quesos, mantequilla, etc. Este tipo de grasas se consideran grasas saturadas. Son las que se convierten en triglicéridos de mala calidad y en su almacenamiento nos irá aumentando el peso debido a que hay una sobresaturación de triglicéridos en las células adiposas, haciéndonos propensos también a diabetes, problemas como el hígado graso y diversos tipos de cáncer, también enfermedades de corazón, bloqueos en las arterias, alteraciones hormonales, entre otros. Hay que tomar en cuenta, Malena, que todos estos problemas son muy importantes para la salud, porque no solo es diabetes lo que vamos a generar. Ahora demos gracias a Dios que existen otro tipo de grasas que son insaturadas y saludables y que igual que los carbohidratos genuinos también son dotados por la naturaleza. Estas van a ayudar a contrarrestar todos los males causados precisamente por los carbohidratos refinados y las grasas ilícitas para nuestro organismo. Miren, como ejemplo de estas buenas y genuinas grasas son los cacahuates, las semillas de girasol, nueces, semillas de linaza, aceite de soya, aguacate, aceite de maíz, etcétera. Todo esto hay que tomar en cuenta que ha sido dotado por la naturaleza. Nosotros como humanos no hemos participado en absoluto para crear este tipo de alimento. Por último, también tenemos dos bandos de naturaleza proteica. Las proteínas provenientes del origen animal, que son las primeras en generar y promover los distintos tipos de cáncer en nuestro organismo, debido a que son de origen oxidativo y sin fibra, por lo que son una de las primeras causas de cáncer de colon. Hay una acumulación de materia fecal en nuestro intestino grueso principalmente. Este tipo de proteínas provienen en todas las carnes y los derivados, en las leches y sus derivados, siendo la presencia de proteínas como la caseína, un agente de los más poderosos a nivel cancerígeno. También tiene proteínas como la casomorfina, conservadores como la formalina, que son altamente dañinos para nuestra salud y también promueven el cáncer. Además, este alimento sobrepasa los niveles recomendados de ingesta normal de proteína al día, que se traduce en sobrepeso y desequilibrios hormonales y de todos tipos de niveles, de desequilibrios, perdón, a nivel metabólico. Así que ustedes estarán haciendo la pregunta, ¿será necesario consumir ese tipo de proteínas? Supongo que no, ¿verdad? Creo que estamos en el mismo canal y hay que dar gracias que también se encuentran otro tipo de proteínas que son de origen vegetal. Aquí es donde hay mucha confusión debido a que las personas que comen carne, piensan que si dejan de comer el alimento de origen animal, no van a poder mantener sus niveles de proteínas recomendados. Sin embargo, el reino vegetal, tienen que saber lo que es rico en proteínas, 100% compatibles para nuestro cuerpo. Debido a que son mucho más fáciles de digerir y por su naturaleza son ricos en fibra y oxígeno, lo cual lo hace un alimento excelente para que no se acumule a lo largo de nuestro tracto digestivo. Miren, ni siquiera tenemos que ser tan meticulosos en buscar la proteína, ya que se encuentra en la mayoría de los alimentos de origen vegetal, como lo son las legumbres, oleaginosas, cereales. Ahora, hay frutas y vegetales que contienen o que son muy ricos en aminoácidos y el cuerpo lo que hace con estos aminoácidos es transformarlos en proteína. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos por los niveles adecuados de proteína en la ingesta diaria. Ahora sí, hemos comprendido que hay dos bandos contrarios en la clasificación de los alimentos, el reino vegetal y el reino animal con sus pseudoalimentos también que pertenecen a los carbohidratos refinados. Uriel, entonces entiendo que si no elijo bien la naturaleza de mis alimentos, pues tendré un problema. Pero, ¿cómo contribuyen estos alimentos a que haya diabetes? Debemos entender que el fin de cualquier alimento que consumamos nos debe de proporcionar nutrición y energía. Por lo cual, todo lo que comamos terminará en nuestras células como última fase de la nutrición. Y es ahí donde los alimentos se van a transformar en energía principalmente. A este proceso se le llama respiración celular, donde el oxígeno se va a utilizar para producir la energía que nosotros necesitamos a partir de los carbohidratos que consumimos. Por lo cual, si los carbohidratos son genuinos, la respiración celular también será exitosa, debido a que no habrá problemas en las rutas metabólicas que intervienen en este proceso para explotar ese tipo de nutrición. Este tipo de rutas metabólicas se conocen como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. A este evento es a lo que se le llama respiración celular. Es donde nuestro alimento va a pasar por estas tres fases para que se pueda explotar esa energía que yo estoy buscando. También con los alimentos ilícitos se va a afectar el catabolismo, que es el sistema de degradación de los nutrientes orgánicos para producir también energía proveniente específicamente de las grasas y los carbohidratos. Ahora, yo tengo que hacer una aclaración importantísima. La energía que proviene del catabolismo es muy necesaria para las actividades que tienen todas nuestras células. No lo olviden, para que se entienda de una manera más clara. Yo tengo un vaso de agua y si todos los días le voy echando gotas de agua y esa agua que se va acumulando, yo no la saco del vaso, lógicamente va a ir aumentando el nivel de agua hasta el momento en que el agua llegue al límite del vaso. Entonces, las siguientes gotas ya no van a entrar en el vaso, están de acuerdo, el vaso está saturado. Así que se van a regar, se van a derramar, ya no van a ser utilizadas dentro del recipiente. Cuando ustedes consuman un carbohidrato refinado, una grasa proveniente del reino animal, como una proteína también del reino animal, van a alterar, como ya lo mencioné, el proceso de nuestras rutas metabólicas. Es decir, se va a afectar nuestro catabolismo también, por ende nuestro metabolismo. Como resultado, este tipo de alimentos afectarán la membrana plasmática, transformándola de una naturaleza fluida a una naturaleza dura, que automáticamente subirá la temperatura de la célula, dañando a todas las funciones que realizan los organulos dentro de la célula, como lo que es el ADN nuclear, el ADN mitocondrial, ribosomas, etc. El resultado será una célula incapaz de sacar la toxicidad que se fue acumulando, y tampoco dejará entrar a los nutrientes que se necesitan absorber para nuestra salud. Y al igual que el vaso, llegará al límite de saturación y no permitirá más de este tipo de alimentos, por lo cual se bloquearán también los receptores de insulina para no dejar entrar más materia. No olvidemos, ya tengo una célula saturada de todo tipo de calorías, proteínas, pero especialmente de grasas, animales y carbohidratos refinados. Ahora, entendiendo que nuestra célula se encuentra ya saturada, llena de toxicidad, y lógicamente sus funciones han sido debilitadas, por lo que ya expliqué, entonces cuando entre el nuevo alimento, vamos a hacer un ejemplo, yo me como un plátano, ese plátano empieza la digestión en la boca, pasa al estómago, intestino delgado, y debemos de entender que el plátano va a terminar en nuestro torrente sanguíneo en forma de glucosa. Ahora, esa glucosa o esas partículas, ¿verdad? Toda moléculas tienen que entrar, vamos a decirlo que su ruta final, ¿verdad? Son las células, cada una de nuestras células, para que se pueda aprovechar como energía. Sin embargo, hay un problema. Recuerden que la célula se encuentra ya llena, bloqueada, atascada. ¿Y qué va a suceder? Que cuando entre la glucosa al torrente sanguíneo, entonces el páncreas va a secretar lo que es la insulina, porque la insulina es la llave que debe de acompañar a la glucosa para poder entrar en cada una de las células. Solo que hay un problema. La insulina llega con la glucosa, toca las puertas de la célula, pero estos receptores están bloqueados, ya no se abren, es decir, no hay estimulación. A estos receptores se le conocen como receptores de insulina. Entonces, la insulina es la que estimula para que ellos abran y puedan entrar las moléculas de glucosa. Pero debemos entender que en este momento se encuentran bloqueadas. Ahora, aquí va a suceder algo interesante. La glucosa, al no poder entrar correctamente a las células, se va a quedar transitando por nuestro torrente sanguíneo. Debemos de interpretar de manera correcta que la glucosa sigue siendo alimento, entonces tiene tiempo de vida. Si esa glucosa no llega a entrar correctamente a la sangre para poder ser utilizada, llegará el momento en que se va a fermentar. Entonces, ahora yo voy a tener otro problema. Voy a tener alimento fermentado, que esto va a ir de alguna manera afectando nuestras arterias. Porque al estar esa glucosa dentro de nuestro torrente sanguíneo y también partículas de colesterol y partículas de triglicéridos que se van a entregar, hay una saturación, lo cual va a permitir que estos elementos se vayan adheriendo a nuestras arterias formando placas de ateroma. Es lo que regularmente le llaman que se van endureciendo. ¿Por qué? Porque van atacando al endotelio, que es el órgano que protege nuestras arterias. Les permite tener una buena vasodilatación y una buena vasoconstricción. Entonces, ahora hay otro problema. Recuerden, tengo ya alimento fermentado. Pero viene el tercer problema y uno de los más graves. El páncreas no sabe interpretar lo que está sucediendo. Él solo entiende que la insulina que está mandando al torrente sanguíneo es insuficiente. Porque él se da cuenta que la glucosa no logra entrar a las células. Pero él no sabe que es porque una célula está atascada, ¿verdad? Está llena. Él interpreta que es su culpa. Por lo que él va a generar más cantidades de insulina para poder bloquear o neutralizar esos grandes porcentajes de glucosa. Entonces, en un hábito constante del páncreas, estar estimulando, estimulando y sacando y secretando insulina, se va a dañar, se va a lesionar. Y ahora yo voy a tener otro problema. Voy a tener un páncreas dañado. Si vemos desde un panorama general, entonces vamos a entender que la diabetes son células llenas, alimento fermentado dentro de nuestras arterias y un páncreas lesionado. Prácticamente esto está dañando a todo el organismo. ¿Por qué? Porque va a haber un exceso primero de triglicéridos, de colesterol, de proteínas, también corriendo por nuestro torrente sanguíneo sin poderse aprovechar. Y lo más importante de todo es que después tendrá un retroceso este tipo de mecanismo. Por eso es que vemos que a las personas diabéticas, primero su tendencia es aumentar de peso y después a disminuir su constitución. Porque al estar fallando el páncreas, al no poder entrar bien la glucosa y ser aprovechada en las células, el cuerpo empieza a utilizar la grasa que tiene acumulada como energía, que son los triglicéridos. Y para esto hay un proceso en donde va a afectar al organismo, porque los triglicéridos van a ser entregados tanto por lo que se le conoce como colesterol de muy baja densidad, que es un tipo de lipoproteína o transporte de triglicérido, y también por los kilomicrones, que estos se van a elaborar en el intestino. Ahora, hay que entender que cuando los kilomicrones y cuando la lipoproteína de muy baja densidad entreguen los triglicéridos para que el cuerpo los pueda convertir en energía, ahora estas dos sustancias o estas dos lipoproteínas van a ser concentraciones de colesterol que van a ir directamente a pegarse en las arterias como placas de ateroma. Entonces, la persona diabética empieza a tener diversas alteraciones, todas graves, y lo más importante es que si a eso le agregamos las colaciones, de estar consumiendo alimentos fuera de las tres, vamos a decirlo, de los tres alimentos reglamentarios, todavía vamos a estar agravando mucho más esta situación para el diabético. De manera general, la persona diabética va a tener una desnutrición, porque la mayoría de su alimentación, como ya lo vimos, no es bien elegida, es ilícita para el organismo. Va a tener problemas cardiovasculares debido a los agentes proaterogénicos, como las lipoproteínas que entregan los triglicéridos, y también las personas van a tener problemas de presión arterial, es decir, es un problema que se va generando. Entonces, ¿cómo revertir este problema cuando ya se generó en el organismo? Bueno, eso va a ser para el siguiente podcast. En este podcast se entendió qué es la diabetes, ¿verdad?, a nivel metabólico. Ahora, para el siguiente podcast vamos a entender cómo revertir el problema, no se lo vayan a perder, va a estar muy interesante. Y bueno, yo sé que se van a quedar con dudas, como se quedaron en el primer podcast, pero no se desesperen, vamos a dar más información. Por el momento, yo tengo que decirles o tengo que darles un consejo. Primero, entender que tenemos que ser demasiado selectivos en la elección de nuestros alimentos. Tenemos que hacernos a la idea y de alguna manera promover en nuestra mente la idea de consumir alimentos meramente de origen vegetal, que son alimentos genuinos, ¿verdad?, que el cuerpo los acepta prácticamente al 100%, que son fáciles de digerir, que son ricos en micronutrientes, ricos en antioxidantes, son alimentos que van a favorecer y a promover la salud. Entonces, ese es el primer paso, poder entender que hay otros alimentos que no van a saturar mis células, que no les van a quitar su función metabólica natural. Y entonces, se puede revertir este problema, nunca lo duden. En todos los casos, de una menor o mayor proporción, se puede revertir. Pero bueno, por el momento es todo. Yo estoy muy contento de haberles podido compartir esta información tan importante. Recordemos que este es un tema vital. No lo olviden, México tiene la primera causa de muerte como la diabetes, ¿verdad? Esa es la enfermedad que más nos está pegando. Y miren, lo más importante es que sepan que se puede evitar, podemos romper con esas cifras, solamente escogiendo correctamente qué voy a comer, cómo voy a vivir, mi ejercicio, ¿verdad?, que voy a realizar. Y por otro lado, el tipo de tratamiento correcto, que eso lo vamos a ver en el siguiente podcast. Por el momento es todo, me despido de ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. Y bueno, hasta el siguiente podcast. Entonces, Uriel, en conclusión, no todo lo que brille es oro. Si vemos un alimento de origen animal, ¿se ve bien? Pues puede ser. ¿Sabrá bien? Pues quizás. Pero la pregunta más importante es, ¿nos hará bien? Definitivamente no lo creo, porque es una grasa saturada, sólida a temperatura ambiente, que se convertirá en un maltrilicérido. Los alimentos con carbohidratos refinados se ven bien. Y supongo que también saben bien, pero ¿sabían que a este tipo de azúcar se le llama el sustituto de la carne? Porque se convierte en grasa, y al igual que las grasas animales, se convierten en triglicéridos. Por lo que serán triglicéridos malos, debido a que estás consumiendo una caloría vacía. Los tres efectos más potentes son problemas al corazón, obesidad y diabetes. No te dejes engañar. Si eliges bien, no serás un candidato más en el tema de la diabetes y demás enfermedades. Como siempre, les agradezco que nos hayan acompañado y les deseo excelente tarde y bendiciones.